...que ya era hora de venir. Un aplauso para toda la gente, los voluntarios y los que están trabajando aquí en el festival. Gracias por hacer esto. Esta canción se llama Voy y Vuelvo. Cuando yo me fui, yo te prometí cosas que sonaban lindas, y yo no, no las cumplí. Cuanto te escribí, oye, qué haces a ti, cosas que no eran tan ciertas. Y ahora, como yo vuelvo, pensando en ti. Cuando yo me fui, yo te prometí cosas que sonaban lindas, y yo no, no las cumplí. Y cuando yo me fui, yo te prometí, tonalera. Cuando yo me fui y me proyecté hacia ti, con cosas que no eran tan ciertas. Y ahora voy, y vuelvo pensando en ti. Ya ahora lo diré Ya ahora lo diré Ya ahora lo diré Con el señor Ya ahora lo diré No sé en qué lugar fue que me perdí Pueblos y ciudades muertas En el fondo de tercera Vuelvo para ver si es que estás aquí Busco trate muchas puertas Tanto tiempo que no te pido Ya voy a loco y vuelvo Ya voy a loco y vuelvo Ya voy a loco y vuelvo No sé en qué Ya voy a loco y vuelvo Ya voy a loco y vuelvo Ya voy a loco y vuelvo No sé en qué Ya voy a loco y vuelvo 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 Ya voy a loco y vuelvo